Y bueno, para mí un cupletero es el tipo, o la tipa, porque hemos tenido cupleterasas, que se expone dentro del grupo murguístico, con su parte en donde ataca a la gente por medio del humor. O sea, tiene que recibir la risa. Bueno, vamos a cantar una canción para una muchacha que el pobre se enamoró de mí. Y yo le digo, pero muchacha con todas las cosas lindas que hay en la vuelta, caminás tres pasos y te encontrás algo mucho mejor. Pero no, ella quiere conmigo, quiere conmigo. Bueno, la canción se llama Mmm, y dice así. Nunca te querré, porque sos mucho más linda de lo que jamás soñé. No insistas más, que no ves que estás divina y yo soy pa' atrás. Yo te escribiré más de cinco mil poemas que aman rima con tu nombre. Hombre, si es lo que querés, abro un circo, atiendo un parto y te chiflo en inglés. Pero besos no, nada de toqueteo. Che, que está bien que sea feo, pero me hago mal. Cumpleteros ya van quedando muy pocos y como referente, de repente, de... De eso va quedando Claudio Rojo, que hay que escribirle un cumple porque si no, de repente, no te rinde. Y sabés que lo tenés y es un fenómeno y algo así hay que escribirle. Pero muy poco más. Un cumpletero. Un cumpletero es el tipo o la tipa que entra al escenario como si fuera un supermercado donde está todo ordenadito y ve esa torre de latas de conservas que hay en el supermercado que está toda ordenadita, que estuvieron los empleados dándole forma y está toda, digamos, uniforme y atractiva al público y la patea de un saque. Eso es un cumpletero. Soy gurú de la era moderna y a pesar de que alguno se irrite armonizo a distancia por chat y les mando energía por Twitter yo trabajo con gente famosa y si alguno de ustedes se anima de seguro se van más livianos les saco varios pesos de encima. Para mí siempre el cumpletero es el actor el que puede tener la facilidad de crear un personaje y transmitirlo hacia la gente y causar de la misma manera una sonrisa que una emoción. El cumpletero, sí, como podemos decir el caer en la fase y decir el alma de la murga pero creo que el cumpletero es lo que yo pagaba para ver y lo que hoy ya prácticamente no existe. Stirling, el payaso más decente con su gran policía amaestrada quemaron por la tele alegremente de marihuana media tonelada Stirling yo supongo y no te enojes déjame que te diga así bajito ahora que te miro los ojitos que alguno de canuto te fuma tuve la suerte de ser figura de murga por un cumplet que era cantado en las cuartetas bien regular o mal pero eran cantadas y muchos cumpleteros hoy se pasan hablando y las murgas hacen cumples grupales porque la verdad los cumpleteros buenos se nos fueron están en el cielo hoy queda Claudio Rojo que es el mejor el más completo es Claudio un arma más la murga y la herramienta popular y contestataria no sé qué quiere decir pero suena precioso una vez más la murga antes de irse le va a dejar una reflexión en mi nombre y en mi parte una moraleja para que tenga muy presente el que nace para payaso nunca va a ser un buen presidente argentinos argentinos me gusta la argentina me gusta tú me gustan las malvinas me gusta Chubut me gusta Córdoba Catamarca me gusta Cavallo pero es un garca me gusta Salta me gusta San Juan y Chimpalito Ortega me gusta Tucumán me gusta Ushuaia me gusta La Playa me gusta Entrarrio me gusta el puterío me gusta Chacarita me gusta Avellaneda y mi hijo a la Shakira le llenó la bombonera me gusta Patagonia me gusta Santa Fe me gusta el Chacho pero ese se me fue me gusta Formosa me gusta Mendoza me gusta el dólar me gusta cualquier cosa me gusta Bariloche Corrientes Neuquén mandar a los milicos para que peguen bien me gusta Menem porque está caduco lo agarra el aboloco lo deja en Chacabuco me gusta la Argentina me gustas tú y reírme del pueblo Jujuy Jujuy me gusta Vallablanca me gusta Rosario me gusta La Plata del Fondo Monetario me gusta el Chaco Salteado del Estero me gusta el helicóptero para la Jeprimero me gusta Misiones me gusta La Rioja me gusta que me quieran no me gusta que me critiquen un cupletero un cupletero es un fenómeno es un tipo que tiene que enfrentarse al público tiene que cantar tiene que moverse con su estilo murguero tiene que inventar mechas en el momento tiene que tener la picardía de saber tirar un chiste que no esté en el libreto bueno cupletero yo creo primero que humildemente es una etiqueta que me queda grande y que no no creo calzar los puntos el ser humano el ser humano que bicho más desagradecido el ser humano uno se desvive por él le da todo durante toda su vida sexo drogas rock and roll te afilás lo tengo ya viene ya está ya baja y cinco minutos antes de esperarse ay Diosito que no era mi pecado eso porque no lo conocen ¿a qué? no lo conocen yo arranqué con él al principio éramos socios él siempre fue patrón de laburar nunca arrancamos de abajo yo me abrí cuenta personal la propia arranqué con un medio tanque hoy el negocio ha ido creciendo gracias a ustedes también ¿y cómo me lo pagan? despreciando allá donde el diablo perdió el poncho ¿y qué poncho voy a perder yo? 400 grados hacia acá abajo 400 grados ¿qué voy a andar de poncho? ¿qué soy Gil yo? nos vemos el cumpletero es un mágico hombre que maximiza las cosas que uno en algún momento generó en su cabeza yo le empecé yo escribía cumpleteros de todo de todo tipo Claudio Pablo Barrios Dorta Escarpeli Cadena Almirón Diego Bello Loco Ramela Maxi Horta el Jolaulet Bananita Capincho Lidia Chipas el Pastero Cacho Deni Agosto Agosto Silveira una persona divina que solo un año salió en carnaval y salió La Revelación Fernando Serra y después para mí quien en lo personal y con el mayor de los respetos fue el que siempre me me encontró y me supo que lo que yo quería antes de que yo se lo explicase que era un tipo que tenía una magia por encima del carnaval un monstruo sagrado que era Roberto García con el que yo aprendí la mayoría de las cosas antes que yo le explicase lo que yo quería él me lo ya me lo me lo determinaba y entonces para un letrista eso es algo mágico cuando conseguís esa comunión con un tipo el cupletero para mí es aquel que primero debe tener como cualquier artista comunicación con la gente eso ni que hablar segundo saber transmitir lo que estás cantando pero en definitiva el cupletero desde mi modesto punto de vista es parte fundamental de cualquier murga bueno el cupletero creo que es el símbolo lo de la murga es el valor energético que está delante de la murga creo que depende también mucho de la energía que viene de la murga en el caso en el caso mío yo me siento muy respaldado por la murga que tengo atrás que creo que me apoya y hace de un cupletero un gran cupletero ahí está la diferencia creo que el carnaval tiene millones de cupleteros que han marcado han marcado historia como hemos hablado antes de Roberto García en mi caso tengo un referente que es mi tío Cocina Cocina Márquez grande bueno que fue un grande que eran esos cupleteros que cantaban actuaban escribían hacían todo en la murga creo que hoy por hoy cada vez hay menos de esa estirpe de cupletero pero como todo va evolucionando se va transformando y si bien lo cooperativo está bueno y hay que seguir apostando a las cosas cooperativas el cupletero es un símbolo y es una cosa que no se tiene que perder en la murga Follán es el único el único europeo que tenemos acá el único europeo que no fuma que no toma que no sale de noche que no trae la droga que no se mete con mujeres que no se mete con nada es un estúpido oye que está haciendo es un estúpido está perdiendo la vida haciendo dominales que se mande alguna cagada Follán que hace puto a mí me dicen el chihuahua entonces José y en Montevideo y en todos lados me conocen por el chihuahua yo fui gran amigo de Facha Ruiz yo fui también cupletero y salí con el Facha siendo yo cupletero por ejemplo hice con la salsa en Montevideo en llanero solitario y ahí ya era toro año 65 el Facha primer año que va de la salsa a los diablos gana el mejor premio al mejor cupletero es el ministro de humor de la Muru ese es su cupletero el tipo que está encargado de transmitir de darle parcialmente vida a lo que escribe un buen libretista yo estuve muy vinculado a la BSG durante los años 90 y trabajé con alguien que difícilmente pueda ser encuadrado o calificado como cupletero que es Jorge Esmori pero bajo esa perspectiva de que el cupletero es el ministro de humor Jorge Esmori puede ser entendido como cupletero porque era en definitiva el individuo por el cual pasaban absolutamente todas las corrientes y las fuerzas humorísticas de la Murga y trabajé también con Julio Vázquez y trabajé también con Pinocho Piñeiro los dos últimos de San José obviamente pero todos ellos desde Mores a Piñeiro pasando por Vázquez entre otros eran personajes que no encajaban dentro de lo que es la definición habitual del cupletero un individuo que canta y que hace reír por tanto cantando bueno digamos que el cupletero es el gran bufón de la corte de una murga es el responsable de llevarle al público lo que un letrista imaginó y soñó quizás en el invierno transmitirlo junto a sus compañeros sobre un escenario en el mes de febrero ya no se hace más hincapié en el cuplet en el solista histéonico yo quedaría con uno que está quedando que sería Claudio Rojo el resto ya se se ha ido monologizando digamos hay monólogos dentro de las murgas donde priorizan los monólogos sobre las partes cantadas esto no quiere decir que esté mal la murga va por ahí por algo va por ahí yo prefiero el viejo cupletero el cupletero que canta y que hace reír antes que los monólogos y menos prefiero los stand-up dentro de un espectáculo cuando un stand-up no está al servicio de la murga ya directamente no es un cuplet o sea el cuplet directamente tiene que estar al servicio de la murga no la murga al servicio del stand-up un cupletero a mi juicio para decirlo graficarlo con un término bien popular es la sal y pimienta de la murga no solamente el primer actor sino diría yo el personaje central en cuanto a un ingrediente clave del género murguero que es la sátira toda la sátira del cupletero asoma en sus actuaciones en su intención en su gestualidad pienso yo que es un elemento fundamental fundamental de la propia dinámica murguera y un cupletero es un catedrático de barrio es un hombre que tiene a veces sin darse cuenta sin proponérselo tiene una sólida raíz teatral de teatro popular pero a su vez es un hombre que sin ningún tipo de duda es un catedrático del boliche de la esquina del barrio bueno mi nombre es Adrián Insúa hijo del Coma Insúa cumpletero de muchos años creo yo de los históricos de lo que se trata de carnaval y bueno haciéndole un pequeño para mi gran homenaje a él y merecido por lo que le ha dado el carnaval por lo que ha sido y sobre todo como amigo que es lo que yo más rescato cuando me encuentro con gente de muchos años que ha salido con él y es lo que a mí me lleva también a estar orgulloso de ser hijo de él y haber sido el artista que ha sido Ángel del Infierno creo que fue el que debutó y bueno y después tuvo una trayectoria grandísima recordaba por ejemplo año 69 que ganó con Aracalacana que fue su primer título de Aracalacana pero bueno ganó con Timoteo año 74 bueno la Gran Clásica Arrequine bueno Aracalacana los curtiores hongos Leo Chuzón amante del engrudo ha pasado por infinidad de murgas bueno un cupletero es un iluminado llegó el cuple que es el que espera usted quien lo inventó el autor ya se mató escribió diez y ninguno le gustó pero este sí porque el tipo se emperró yo tuve oportunidad de salir en el año 1997 en Diablos Verdes a pesar de que soy parodista o humorista incursioné en Diablos Verdes salí junto a José Dorta y a Ricardo Colón y una muchachada estupenda la Murga me acuerdo que hicimos un cumple de un mono que se había escapado del zoológico en aquel momento fue famoso la fuga de un mono de Villa Dolores y José Dorta hacía de mono y Ricardo Colo hablé y yo hacíamos de guardianes la verdad que nos divertimos muchísimo fue una experiencia muy linda haber salido en Murga parodistas humoristas parodistas principalmente que hayan salido en Murga recuerdo Cacho Dennis Ricardo Colorao y José Pepe García un gran amigo y hermano del alma de los Gavis que salió en la nueva milonga y salió en la reina de la teja quiero recordar a dos grandes figuras dos grandes compañeros y amigos que ya no están entre nosotros que fueron Ricardo Correa y Mario Fossati que también ellos tuvieron la oportunidad de salir en Murga bueno en realidad yo salí mucho tiempo en Humoristas pero tuve la oportunidad de incursionar en la Murga gracias a La Soñada a la Tito Pastrana a Momolandia y ahí enseguida que llegué me pusieron a hacer cuplé o mejor dicho a intentar hacer un cuplé y la verdad que se siente algo maravilloso es una experiencia la verdad que inexplicable y creo que lo mismo le debe haber sucedido a Humoristas como Panchito Araujo Darío Sellanes Diego Montes de Oca y el queridísimo Jorge Velásquez que es un cupletero muy bien Aníbal la verdad a ver como te puedo definir o por lo menos para mí para mí creo que es independientemente de el hilo conductor que tiene la Murga el cupletero es aquel que que precisamente esperamos para que nos haga reír tal vez en muchos aspectos y muchas veces imitando a alguien o haciéndose parecer por alguien o si no esa impronta natural que tienen algunos artistas uruguayos porque para mí son todos aquellos que suben arriba de un escenario cupletero cupletero el número 10 de un cuadro fútbol es el alma de la Murga el que el que tiene que cabecear cuando le levantan el centro cupletero es una cosa muy amplia fue noche de cara naval que escucharon al pasar la pregunta de aquel niño que es un cupletero mamá Miguelito donde se perdió este guris que recuerdos cupletero el número 5 de una selección es el que levanta la cabecita y se come la cancha el cupletero tiene que tener energía interna el cupletero tiene que tener su su mirada a la gente hacer reír hacer llorar y hacer pensar solamente con una mirada vieja a partir de ahora se desayuna se almuerza y se cena todos los días estés o no estés estés o no estés ay que atrevido se hace una cosa a partir de ahora se hace el amor todos los días estés o no estés un cupletero un cupletero es el control remoto de la murga es el que maneja los hilos los tiempos la emoción la alegría la tristeza el cupletero es el chasis de la murga comisario junto a media campana que le teca aquí el escribiente si usted quiere voy prendido que crees abombado manda a decir su señora que pedrito le sacó la lengua al nene al lado pero eso es cosa chiquilines serán cosas chiquilines pero no le podemos parar la hemorragia que es un cupletero etimológicamente políticamente históricamente un cupletero ya lo dice la palabra es un tiro que cumple años entonces ese tiro que cumple una vez al año es un cupletero también tenemos cupleteros como por ejemplo este hombre Claudio colorado Claudio rojo que curiosamente es afrodescendiente bravo gracias querido y tenemos cupleteros de la talla de cuquito la calle una capacidad mental de poner y hacer una banderita en el barrio Cazabó y el nuestro rey de los cupleteros el doctor jorge base son una manga de ladrones este del primero del primero al último como un clonital grabando bravo guiso gracias querido un cupletero es algo muy difícil de definir yo pienso que es el que el que interpreta lo que escribe alguien te puedo decir el Miguelito porque para mi fue lo máximo no se si puedo gritar pero si Miguelito gritaba hasta morir y saturaba todo lo para adelante y se movía Miguelito era la familia el Memo Cortés un monstruo era mi mamá el muñeco Artiguitas Pérez era mi papá un abo de aquello mi mamá era tremenda y bueno y el que llevaba todo el hilo conductor de la murga era fue a Molinari Cleber bueno para mi es un cupletero lo voy a definir de cuando era niño iban los tablados a tirar la murga era la persona que quería que saliera en cualquier momento y a veces me demoraba y me demoraba y me demoraba y era la definición de la murga un cupletero para mi es bueno en primer lugar en el tablado cuando llegaba una murga la expectativa de la gente la gente esperaba al cupletero interpreté vamos a decir si se quiere los tres primeros cupletes fueron con los alequinos en el 95 que terminé haciendo tres cupletes tenía dos que eran la mica la pendota el pescador y la sábana arriba la sábana abajo que le hacían dos compañeros que eran el bebe graciosi y el lupo garcía y a veces si alguno de ellos no estaba se enfermaba o algo la garganta tenía que hacer el papel de ellos terminé haciendo el último terminé haciendo los tres cuplets y en el 86 con los no saltimbanqui hice dos que fue el mudo que fue el mejor cumpleaños de carnaval y el jubilado que después consideraban que era el mejor cumpleaños pero no no reunió el puntaje vamos a decir del jubilado porque fue la segunda rueda solamente no se hizo en la primera rueda si me habla el pocho grecio para llevar para ir a los nuevos saltimbanqui a ver que me aparecía y digo bueno está bien yo voy bueno fui empecé a ensayar a cantar con el coro y pasaban los días pasaban los días faltaba una semana para el carnaval y digo pocho para qué me trajiste para cantar el coro y me dice de vela tenés razón sí entonces lo llama al coco che de loco vení para acá y dice qué te pasa y el pendota qué va a ser un cumpleaños y cuándo va a traer cumpleaños mañana lo traigo digo pero parado falta una semana cómo voy a aprender el cumpleaños en una semana no me da el tiempo vos no vas a aprender nada no tenga problema ningún y qué voy a hacer desmudo desmudo sí que aprenda la letra esto que se vaya que lo parió estamos allá en la bolicha en la placita entonces un compañero el babi me dice me acompaña esa maroña digo no no me gusta la maroña no sé si fue una bella si fue una bella maroña y dale acompáñame acompáñame y dice vamos loco no vamos dale si de veras vamos 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 si yo no solo no voy no no yo no voy nada nada y no vayas nada no vayas nada a mí me hizo ir otra vez y vos sabes lo que pasó me hizo jugar un caballo ya cuando llegamos no me gusta nada el caballo tenía una cara de caballo no sé y qué pasó y ahí está el portero esperando que llegue el caballo para cerrar el hipódromo cupletero es el motor de la murga soy de los cupleteros que salían solo adelante gracias a la murga que yo adelgazado salgo hace tres años hice dos tablados yo sigo apostando el cupletero solitario el cupletero que va mano a mano con la gente nadie nos contrata y nadie nos lleva eso me preocupa y me desespera ¿por qué Mercedes? vemos los tablados del lado de afuera yo creo que es alguien que tiene la magia de poder hacer reír y reflexionar ¿no? a propios y ajenos en el inicio por ejemplo con los curtidores hice un cupletero con Silvia Novarese algo muy cortito y después creo que tuve así como salpicones de cosas de cupletero en los curtidores y en el 2006 hice la masturbanda que eso fue como lo más lo que más me llenó a mí y lo que más me divertí durante 100 tablados creo que fue lo que más me generó y lo que empezó a ver una historia con la gente ese año con la masturbanda el personaje se llama Osvaldo Pastor azote del amor era como un poeta que no decía nada que decía que lo importante era la imagen la imagen es todo el contenido no es nada hacerle caso a Osvaldo y te llevaba a eso a hacer una una cosas absurdas donde el tipo relataba que él había generado una banda que se llamaba la masturbanda porque había estado con Pablo Coelho en los Alpes suizos a orilla del Olimal este tomando un yogur ser cero calorías y le pregunté a le dije Pupi porque yo le digo le digo le digo a él Pupi me dice ¿te parece que esto va a funcionar? y me dice Osvi claro obvio y ahí salió la masturbanda un robo total el cumpletero creo que es la carta una de las cartas que tiene que tiene la murga creo que hay dos cartas cuando decís ¿qué trae? el director el director y la otra carta es ¿quién es el cumpletero? yo arranqué de cumpletero porque ¿qué pasa? el cumpletero en su gran mayoría salió en el murga pero salió en el murga y arrancaron en la cuerda a cantar y después se fueron formando como cumpletero yo el caso mío yo venía muchos años de ser parodista y de un día para el otro aparecí en una murga haciendo cumpletero o sea me salté toda la demás materia yo soy el mador y hago fiestas infantiles mientras los papás se mamán yo entretengo chiquilines esos pequeños monstruitos que parecen son de goma y cuando yo me distraigo me acogotan las palomas eso es el cumpletero el cumpletero es una raza dentro de la murga muy buenas noches para toda la platea con mucho gusto me quisiera presentar de todo el mundo yo soy la mujer más fea yo soy la mujer barbuda ya verán que atrocidad es el personaje es lo que la murga no se anima a personificar es conveniente que haya bichos para asustarnos que siga el corso de los miedos muy feliz que mientras tanto lindos tipos de corbata nos atrofian la cabeza y nos devoran el país y el cumpletero es muchas cosas el alma el protagónico de la película que todo el mundo quiere ver pero no tiene que ver no tiene que verlo mucho tiempo porque si no se aburre pero cuando entra el protagónico algo pasa en la película es ese que se vincula con el con el público con la platea y también genera certezas en la murga en los murguistas saben que se pueden descansar y lo digo entre comillas se puede descansar un rato en el cumpletero porque tiene ese secreto es el mago tiene la magia tiene los secretos sabe cómo hacer reír es una torrante es un bardo que juega que sabe que tiene un don y que ha elaborado con los años una técnica que lo hace saber qué chiste guardarse para sacarlo en el momento en que parece que no va a pasar nada él aparece con ese chiste nuevo ese es el cumpletero bueno para mí el cumpletero viene a ser como un centro el fútbol todo el mundo te levanta centro y vos tenés que hacer los goles yo sé lo que es ser una cupletera y ser una cupletera en una murga de hombres es ser la consentida la mimada me recibieron bien porque no tenían otra porque el dueño de la murga dijo viene Lidia y viene Lidia ¿verdad? pero era una de las murgas más machistas que existían en Montevideo en esa época la colombina bueno la presencia de la mujer en la murga que es todo un tema que no ha sido fácil su incorporación y su aceptación por parte de esta manifestación que está como demasiado vinculada relacionada con un punto de vista muy masculino a lo largo de la historia y de la tradición la murga es un ámbito de hombres ¿verdad? y a las mujeres les ha costado bastante hacerse un lugarcito porque convengamos que en esto de que son todos hombres por lo general machistas esto de que hay algunos chistes en los que quedamos excluidas mal porque nosotras sabemos hacer esos chistes incluso mejor incluso de un tono más alto y más elevado de verde que ellos sabemos sostener la hilaridad al fondo del camión que es donde hay que sostener bien la hilaridad y a veces no se excluyen de eso una vez armé una comisión para que me dejaran entrar al vestuario y la gané la gané yo me cambiaba al mismo tiempo en el mismo vestuario en otro lugar el primer día de tablados todos querían saber dónde me iba a cambiar yo y yo les dije soy parte de la murga ¿me tengo que cambiar con la murga? en ese momento me desbolé adelante de todo el mundo y perdón pero fue muy gracioso porque la cara de los murguitas creo que fue la misma que están poniendo ustedes y ahí me los conquisté desde ese momento fui el hermano de la murga eso empieza ya en los años 60 digo de alguna manera empieza a cambiar esa incursión muy temprana de Málida Acuña con Diablos Verdes es decir que ha quedado también como un mojón dentro de la historia de la murga es como que empieza a abrir un camino que después obviamente es decir se van a sumar a ella nombres muy muy importantes y que en los últimos años han tenido una actuación destacadísima ¿qué pasa si hablamos de Neymin Seviña? Lidia Silvia yo bueno desde el principio del siglo que fue en el año 2000 2001 2002 2003 hasta el 2004 hubo mujeres cupleteando y después ahora hay burda de mujeres pero no es lo mismo ver toda una banda hemos que ver a una sola mujer con el colchón de hombres sosteniendo el humor ahí yo creo que el cupleteero es uno más del grupo que tiene la función de tener un personaje porque a la vez es actor y más o menos ser la cara más visible de la murga pero si no estuviera la murga atrás para responderle no existiría el cupletero tampoco voy a armar un plebiscito en carnaval para la cota de cupleteras en los espectáculos de murga el cupletero la sonrisa la alegría la bandidiada el dribbling la moña el swing el tomada melal pisala la chilena imprevista la risa siempre la alegría la esperanza el cupletero de la esperanza de la murga mi tongo berretín el del viruta de los primeros poetas anarquistas que asolaron en la rival rioplatense allá por el taitanto bate la leyenda que en sus horas de cárcel y silencio garabateaba unos versos rantijusos versos mugre prosa prohibida con olor a humedad que cuando salía de la cana de la cafúa flaco de la leonera se los iba a recitar otra que recitar a gritar a voz en cuello bajo los balcones de los poderosos a la puerta de las mansiones más bacanas como un quijotesco intento de socavar con su poesía los hipócritas cimientos de la sociedad burguesa poesía de acción directa la llamaba atorrantes venga de atorrantes salgan de su residencia que acá en el portón le vamos a hacer el escrache con un granarquía vamos arriba director antes que llegue la cana es puta el que te saliva es puta el que te escupió es puta el que te saliva es puta el que te escupió es puta la santa madre el que te recontra parió es viruta ojo viruta ojo viruta tranquila muchachos que conozco buenas tardes señor agente que ese cumpletero para mi es el diferente de todo el grupo permítame que le explique una cosita señor agente yo solamente he hecho poemas diversos de ser viruta enfrentando la autoridad un cumpletero para mi es como como el 10 como el 10 el que hace lo diferente el que no tiene miedo de equivocarse el que inventa en el camino lo que no está escrito es una especie de extinción o está en peligro de extinción mi nombre es andrea ramela soy hija de raúl ramela más conocido como loco ramela bueno acá vemos a papá siendo de arturito en los diablos del 84 ese año sacó el mejor cumple lo escribió el corto buscaglia acá en esta otra y aquí en esta otra esta vendiendo manía en la puerta de su viejo y querido liverpool que lo hizo durante años iba todos los domingos rigurosamente y acá está la bajada de momolandia del 86 cuando hizo don jediondo y también ganó, creo que tuvo una mención a mejor cuplé o algo, no me acuerdo exactamente, pero algo tuvo ese cuplé, me parece que mejor cuplé. Soy Marta Scarpelli, hija de Carlitos Scarpelli. Bueno, de papá que puedo decir que empezó en la Gran Muñeca como cupletero, luego fue a Nuevos Altimbanquis, Patos Cabreros, Asaltantes Compatentes, Don Timoteo, para finalizar nuevamente en el conjunto que comenzó en la Gran Muñeca. Dentro de las murgas nombradas han quedado varios personajes en el recuerdo, los cuentos de Gallego con Nuevos Altimbanquis, el Loco de la Tercer Fila, el Loco de Don Timoteo, las Samaritanas del Amor, y uno que era muy especial para él en 1972 con Nuevos Altimbanquis, señores, no soy González, me llamo Jorge Cabral. En su carrera ha recibido varios trofeos, distinciones, premios, pero lo que más le agradeció y emocionó a él fue cuando la gente, por compulsa popular, lo eligió como el cupletero del siglo. En el final queremos brindarle un merecido homenaje a algunos de los murguistas que escribieron la historia de nuestro carnaval, a esos viejos canillas, quienes fueron parte fundamental en la creación de las murgas más importantes de nuestra fiesta, esos que con la piel curtida por el sol y eternos amaneceres en las esquinas montevideanas salían con sus gargantas cascadas a cantarla al pueblo por las noches de febrero. Esos bohemios soñadores, los de la boca torcida, los que muchas veces tenían la ausencia de los comedores porque la plata no les daba, los que gastaban sus codos en aquellos viejos boliches esquineros y salían en carnaval solamente por amor a su murga o a su barreada. Para todos ellos y sus familias va nuestro humilde homenaje porque las letras y música que ellos crearon al día de hoy se siguen cantando y el carnaval que algún día soñaron hoy es patrimonio nacional. Arriba muchachos, lo que le enseñaron a las nuevas generaciones dio su fruto. Quédense tranquilos que su carnaval ni se muere ni se morirá jamás porque las raíces están fuertes y el árbol que algún día plantaron nunca se va a caer. Por eso, tómense otra y descansen tranquilos. Y gracias por todo lo que nos dejaron. El cumpletero es tan necesario, tan fundamental, que a veces incluso se puede prescindir de él. El cumpletero es lo que la gente quiere que sea. A veces tiene nombre y apellido, a veces te emociona, a veces te hace soñar, a veces convive con vos en la duda, a veces somos todos y a veces es él. A veces es el canario, a veces es el abrojo, a veces es, 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 es. Pero siempre me da la sensación que el cumpletero sos vos. ¡Ah! No radia nada. Cupleteros, pregoneros, los que dan hasta el alma por llegarte al corazón. Cupleteros, aventureros, del camino de la farsa donde reina la ilusión. Los cupleteros son amantes de la risa, algunas veces una que otra tristeza. Cupleteros, cupleteros, con los que dan hasta el alma por llegarte al corazón. Cupleteros, aventureros, del camino de la farsa donde reina la ilusión. Los cupleteros son la voz de la alegría, cuando están solos son su mejor compañía. Una ocasión los convierte en personaje, y pinta risa o dolor vestirá ese traje. Cupleteros, pregoneros, los que dan hasta el alma por llegar de al corazón. ¡Gracias!